Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí tenéis la guía de saco, vale, tanto el saco AD como el saco AP. Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, vale, doy clases de LOL para aquella gente que esté pillada en un elo o esté bajando divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o quiera mejorar su micro game y su macro game, vale, algo muy importante para escalar divisiones. Si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mi grupo de Whatsapp, mi Discord o mi Instagram mismamente. En la descripción también tenéis mi link de Twitch y el link de G-Best, vale, unos complementos vitamínicos y unas bebidas energéticas que os aconsejo 100%. Y ahora, vamos a darle. La pasiva, si saco ataque por detrás, hace más daño al enemigo y puede ser crítico. Y si tiras el cuchillo de la E cuando el enemigo tiene poca vida, infliges más daño AP. La Q, pegas un salto que salta incluso paredes y se hace invisible durante unos segundos, a no ser que ataques antes de que se termine. Y no se rompe la invisibilidad ni con la W ni con la R, pero sí con la E. La W, pone una caja que al cabo de unos segundos se hace invisible y quien se acerca a ella queda a su estado y la caja comienza a golpear a todos los enemigos circundantes. Si el objetivo está aislado, las cajas le hacen más daño. El daño de las cajas es mayor contra monstruos de la jungla. La E es una daga, cuya pasiva es que si la tienes en CD, los básicos de saco ralentizan y la activa de la E como tal, lanza una daga, hace daño y ralentiza el objetivo. El daño es mayor si al enemigo le queda poca vida. La R, saco se hace invisible brevemente y crea un clon suyo, que podrá moverse usando la tecla control o donde lo configures tú. Y el clon puede atacar pero quita menos que el saco original y aguanta menos. Cuando muere, infringe daño a P y deja tres mini cajitas que funcionan como la W, aunque sus efectos son reducidos. Y por cierto, si te alejas mucho del clon, este vuelve a ti, ¿vale? Primer combo, lo enseño para que veáis como se puede engañar al enemigo muchas veces con la Q, haciéndole creer que te has ido donde en realidad no. Segundo combo, comienzas con la E y aprovechas el ralentizado, luego tiras la Q para ponerte detrás del enemigo y básico para hacerle más daño por la espalda. Tercer combo, inicias con la Q y entras en invisible, pones la caja detrás del enemigo y das básicos desde la espalda del enemigo a poder ser y terminas con la E para hacer más daño si está abajo de vida el enemigo. Cuarto combo, inicias con la Q y entras en invisible, pones la caja detrás del enemigo y rápidamente tiras la R para mantener la invisibilidad y crear un clon. Te pones en su espalda y das todo lo básicos que puedas, deja la E para el final para así hacer más daño al enemigo si es que a este le queda poca vida. Quinto combo, hecho para divear debajo de la torre enemiga, tiras la R, mueves al clon para que vaya delante de ti y así se lleve todas las hostias y cuando muere y cree las cajitas aprovechas para poner tu W en un buen sitio, luego la E para ralentizar al enemigo y que termine comiéndose todo el daño posible de las cajas, atacas todas las veces que puedas y para escapar guárdate siempre la Q al final. Sexto combo, tiras la R, alejas a tu clon y entras con la Q en invisible y de ahí la W. Y entonces al alejarte tanto del clon, este R aparece al lado tuyo y el enemigo se creerá que es el verdadero y gastará muchas cosas contra él. Entonces aparece por la espalda y das todo lo básicos que puedas y al final pues terminas con la E. Se le maximiza la E, de ahí la W y por último la Q, evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Y en cuanto a los summoners, siempre se lo juega con smite y prender, aunque también se lo puede jugar en vez de comprender con flash. En cuanto a la runa más utilizadas en meta actual, con saco AD de daño de ataque, se juega con dominación, lluvia de cuchillas, para poder bustear al enemigo cuanto antes con muchísima velocidad de ataque. De ahí golpe bajo, después de meter CC a un campeón, le metes daño verdadero el cual ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Colección de globos oculares para ir consiguiendo más daño cuanto más TFDs. Y cazador incesante para correr más fuera de combate y ayuda mucho al counter gank y a los gankeos. O cazador definitivo para tener antes las habilidades. Y en las secundarias se juega con precisión, con leyenda presteza para tener más velocidad de ataque y golpe de gracia para hacer más daño a los enemigos bajos de vida. También puedes ponerte en las secundarias las runas de brujería que luego os comento. En las chiquititas velocidad de ataque, más daño y armadura contra ADs o resistencia mágica contra APs. Y en las otras páginas de runas, con cosecha oscura orientadas más al saco AP, hacen más daño a los enemigos por debajo del 50% de daño al cosechar su alma y por ello cuanto más almas, más daño. O si no, en las secundarias puedes ir con brujería con concentración absoluta para hacer más daño al tener la barra de vida llena o casi llena. Y se aveciene a tormenta para hacer más daño AP cuanto más avanza la partida. En las chiquititas igual, pero aquí se suele poner daño también. Estos son los objetos más utilizados en el meta actual con saco AD. Se comienza con cuchillo de ascuas, al usarlo en campeones haces daño verdadero y los dejas vulnerables. Poción reutilizable. Lente del oráculo para detectar wards. De ahí grebas de berserk para la velocidad de ataque. Como mítico o el verdugo de kraken para hacer daño verdadero que ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo contra tanques va bastante bien. O filo oscuro de dractar. Te da letalidad y al matar te haces invisible unos segundos. Pillar este objeto si el enemigo aguanta poco, si no son tanques. Luego segador de esencia, más crítico, consigues menos CD las habilidades, haces más daño cuando lanzas una habilidad y te regeneras mana. Filo fantasmal de Joumu, consigues mucha velocidad de movimiento. Recuerdos de Lord Dominic para hacer más daño a los enemigos que tengan más vida máxima que tú, perfecta contra tanques. Y filo infinito para tener mucho más daño y mucho más crítico. Y como secundarias está la recuadadora para enemigos que se escape con facilidad. O colmillo de serpiente por si el enemigo tiene muchos escudos. Y estos son los objetos con saco AP. Se inicia con los mismos objetos al empezar y de ahí la bota de hechicero para hacer más daño a AP. Desconsolos de Liandry haces más daño cuanta más vida tenga el enemigo. Abrazo Demoníaco también hace más daño cuanta más vida tenga el enemigo. Reloj de arena de zonias para volverte invulnerable durante unos segundos. Morello Namikon para disminuir toda curación del enemigo. Y sombrero mortal de Rabadon para tener muchísimo más daño a AP. Y a las secundarias está la bota asjonias de lucidez para disminuir el CD de las habilidades y los hechizos de invocador. Bastante el vacío para ignorar un porcentaje de resistencia mágica buena contra tanques. O precisión infalible para hacer más daño con habilidades estando tú lejos como con las cajas por ejemplo. Los campeones que están en azul son campeones que son fuertes contra saco. Y los que están en rojo son débiles contra saco. Aún así como siempre os digo nunca le hagáis mucho caso al tema de los counter vale. Porque todo depende de cómo tú juegues con saco y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Y pues nada más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer. Espero que se haya rentado. Como os dije al principio al vídeo hago coach privado. Doy clases del LOL para aquella gente que esté pillando un ELO o esté bajo en divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón. O quiera mejorar su micro game y su macro game vale. Algo muy importante para subir de divisiones. En la descripción tenéis mi canal de Twitch y también el enlace a Gbest vale. Así que nada chicos todo un placer. Y hasta el siguiente.